Chapa Llegó el sabor de legendarios de Chihuahua Vamos a bailar everybody con eso nos vamos Chapa Y eso Ae Ae Quintanero Baila con el sol Baila con el sol Ae Quintanero Esta es la jubilada del sol Ae Quintanero Baila contigo este sol A él, mi valero De la cumbia al sol 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 Mis amigos Mis amigos Le damos las gracias a toda la gente Que nos acompañó esta noche Es un placer estar con ustedes, es una borracha Y alegría, lo que tenemos en Chihuahua Es una gran vida, lo que tenemos en Chihuahua Y nosotros somos Los secretarios de Chihuahua 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 Chihuahua